La Palminas Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Yo comparto Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros Ustedes a ver Dice Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor Ojos negros traiciones ¿Por qué me dirás así? Tan alegre es para otros Y tan triste es para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me dirás así? Tan alegre es para otros Y tan triste es para mí Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor Cada vez Cada vez Cada vez que tengo miedo Me voy a la orilla En el mar A preguntar La reacción Si han visto Mi amor Pasar Y dice Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches La paso suspirando Por tu amor